Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play de nuestra serie de Tomb Raider edición definitiva, concretamente versión para PlayStation 4. Estamos aquí, en el interior del Endurance, hemos vuelto y tenemos que rescatar a Alex. Ya hicimos esta especie de puzzle, en el que despejamos los escombros y ya podemos acceder a donde está Alex atrapado. ¡Nos vas a matar! No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. ¡No me iré sin ti! No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás cuentan con nosotros. ¡Toma! ¡Vente! ¡Aleks! 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 ¡Vámonos! ¡Pero echando leche de aquí! ¡Vámonos! 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 Bueno, parece que hemos perdido a Alex en el grupo, correcto, no sé si es de munición muy desde arriba, me hizo alguna flecha, vale, voy a subir por aquí, por cierto, gran banda sonora y gran tema principal que tiene este juego, mira, y ahora con la nueva herramienta podemos directamente escoger cuerda y se realiza mucho más rápido, vale, ha factorizado, muy bien, a ver, miremos a ver si hay aquí algo, parece, eh, allí brilla algo, ahí brilla algo, a ver, que es eso que ha brillado ahí, mira donde hay un tesoro escondenado, pero bien escondido está este, vale, búnker del acantilado, muy bien, bueno, parece que vamos a hacer un guardado aquí, mira, tenemos un punto de habilidad, genial, a ver, cazadora, destreza con pistola, destreza con escopeta, esta me gusta, vale, bueno, ya tenemos con la herramienta esta, ahora vamos a poder arrastrar objetos pesados, perfecto, pues por aquí parece que tiene que ser tras meses de excavaciones hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla muy bien, que tenemos, mira, reliquia y ahí tenemos restos, aquí no hay nada mal, no, venga, vamos a ver esta puerta, vamos, no hay soldados, genial, vale, a ver, por dónde vamos, mira, puedo subir, allí, vale, por aquí me dejo caer, tendría que volver, ¿no?, pero aquí hay cositas por explorar, mira, mira, por ejemplo, esa puerta, que ahora ya con la nueva herramienta ya podría abrirla, a ver, eso está, cuidamos, recoge, perfecto, ¿por aquí puedo subir?, sí, vale, aquí está esta reliquia, a ver, ¿qué nos encontramos?, algo de jade, seguro que es algo de jade, moneda de cien moni, esto es un templo tuso, no sé bien la fecha, pero en Japón hicieron muchas a mediados del siglo XIX, y había también restos, eso es, no, eso es, que se queme bien, que no deje caer los restos, vale, aquí parece que ya no tenemos nada más, vale, nuestro objetivo es salir de aquí, o sea que, si me he dejado algún coleccionable, pues ya volvamos, vale, ¿eh?, ¿qué pasa?, que me has desvelado, ah, mira, hay uno de esos, es uno de los desafíos, que es un cartel, vale, dos, es una bandera, dos, son cuatro el total, y eso se puede hacer, podemos abrir un agujero ahí, bueno, en tal caso ya tenemos tiempo de poner esto a fondo, mira, eso es lo que hemos remarcado, le debe decir, vamos por aquí, bueno, cuidado con el vapor, no creo que nos haga nada, pero, por si acaso, y había otra puerta de esas que podría abrir, mírala, a punto, vale, moneda de estaño portuguesa, pues puede ser, mira, esto debe ser el mapa, sí, 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 vale, aquí me va a dar todas las ubicaciones, vale, me he dejado dos tesoros gps, pero bueno, los puedo coger más adelante, vale, sin problema, toca volver, así que desde aquí, al igual que hicimos la madurez, ahí nos la vamos, déjate caer, eso es, y al campamento, vale, bueno, pues volver sobre nuestros pasos, a ver cómo está la cosa, espero que los chicos sigan bien, allí en la playa, despacio Lara, aquí me voy a encontrar con más de uno, lo sabéis, despacio, lo bueno es que no oigo nada de ruido al de fondo, se indica que está todo más o menos tranquilo, a ver, está muy tranquilo, demasiado tranquilo, muy tranquilo, a ver, bien, por aquí, mira, allí hay una mina de esas, quizás porque estoy demasiado lejos, si, estoy demasiado lejos, no me permite explotarla, vale, está todo muy tranquilo, venga, 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 guardias, despacio ahora, me voy a dejar caer abajo, que además, mira, hay un tesoro que había ahí, déjate caer, muy despacio ahora, guardias por aquí, no, genial, están arriba, vale, a ver el de arriba, que lo tenga localizado, vale, el problema es que ahora no puedo subir, pues tengo que avanzar, con los fusiles, por si hay problemas, mira, restos, genial, piezas de la con compras, a ver, donde está nuestro amigo, vamos a colocarnos aquí, eso es, sin hacer ruido, vale, ¿esto que es un campamento? sí, pero de ellos, no de los míos, no me deja activarlo, vale, a ver, dos guardias más, eso casi que lo mejor es pegarles un pepinazo, y cargarme los dos del tiro, ahí sí le he dado, no, tampoco, hay que matar un poco, ¿qué vas tú? todo lanzado, torero, vale, un salto, eso es, vale, y este es el campamento de la playa, vale, buen aterrizaje, Lara, cuando oímos la explosión, pensamos, ¿y Alex? aún estaba en el barco, parece que cualquiera que está contigo, muere tarde o temprano, entonces no te acerques mucho, vamos a comer, ¿vale? esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento, si al final tengo que morir aquí, no será mi hambre, estómago lleno, las penas son menos, por fin, un poco de optimismo, en cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización, y con una gran historia que contar, vaya historia, ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico, podemos sacar la lancha con marea alta, no, no podemos, no empieces con eso otra vez, Lara, Lara no es la única que cree que estamos atrapados, puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro, lo vi en su mirada, cree que la clave para salir de la isla, está en la resurrección de Jimico, Dios, me parece una locura, pero este lugar es de locos, las tormentas no son normales, tenemos que aceptar eso, tiene razón, cuando la tormenta alcanzó al Endurance en ti, algo tenebroso, algo vivo, este lugar está maldito, ¿a dónde vas? hay unas ruinas bajo la base de los acantilados, dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas, tengo que averiguar qué han descubierto, en cuanto estemos listos nos iremos, aunque no hayas vuelto, no pienso irme sin ti, vale, nuestro objetivo ahora es la base de investigación, pero, 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 aquí hay cosas que hacer, aquí hay cosas que hacer, ¿os acordáis que había una tumba por aquí cerca? por cierto, me deja hablar con Jimi, voy a quedarme aquí vigilando, Reyes está arreglando el motor y los demás se han ido a descansar, ¿vas a quedarte toda la noche despierto? Whitman me relevará un poco más tarde, todavía no te fíes de él, ¿no? no, y tú tampoco deberías hacerlo, ten cuidado cuando me vaya, no lo pierdas de vista, Lara, espero que encuentres lo que estás buscando, vale, a ver, puedo hablar con los demás, noto cierta tensión con Reyes, a ver, dejas irme con ella, ¿ya tienes lo que necesitabas? Sí, en cuanto arregle esta pieza, solo tenemos que limpiar las válvulas y, ¿te quedas? No, echaré un vistazo en la antigua base del acantilado, pues entonces, ya puedes ir yendo, no vamos a esperarte, Lara, no tengo tiempo para abrir, tengo que arreglar esto, muy bien, a ver Whitman, ¿qué nos dice? Sam lo ha pasado muy mal, voy a vigilarla, y a asegurarme de que duerma un rato, buena suerte al explorar la antigua base, Lara, ojalá pudiera ir contigo, ¿quién sabe qué secretos descubrirás? será mejor que no hablemos, bueno, a ver, aquí hay munición para el fusil, mira, Rod, sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo, vale, esta puerta, sí, puedo abrirla, a ver, ¿qué tenemos por aquí? mira, mira, me gusta mucho la voz que la han puesto a Jonah, cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una, está muy bien el doblaje que tiene el juego en general, de gran superproducción, bueno, ¿qué os parece si vamos a abrir la entrada a la tumba y la hacemos? mira, se me va a ver la entrada a la tumba estaba, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba la tumba? vamos a mirar el mapa, 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 muy cerca de aquí, por aquí, concretamente, a ver, Tenemos también una tumba pendiente No se me ha olvidado En la otra zona Que... Bueno, lo haremos el próximo capítulo Creo que había un campamento cerca Para volver a estallarse Genial Vamos a ver esta tumba Que nos depara A ver... Mucho viento aquí, eh Vale, hay un pequeño... Bueno, si es chulo o no No se muy bien como llamarlo Mira Eso es Venga, para arriba La mina ¿Qué es esto? Guau Templo de las criadas Un lugar de culto Mira Aquí podemos hacer algo No se muy bien aquí, pero... Hemos dejado pasar Esa boya Muy bien A ver... Mira, unos pescaditos aquí Un almacén de espada Vale La corriente Empuja en la boya Y ha hecho el circuito entero Con lo cual seguramente Habría que detenerla en algún sitio A ver, vamos a probar A tirar de aquí Amigo Lucas ¿Lo veis? Eso establece allí Una pequeña barrera Vale Pero habrá que dejarlo Fijo Vale Pudo girar A ver Vamos a mirar por ahí A ver Amigo Lucas Vale Claro, por aquí ha pasado antes La boya La boya empujará esto Y me pondrá Vale, vale Vamos por partes Vamos a empezar Usando el pico Aquí Esto levanta la jaula Que al mismo tiempo Hace como puente Vale Rápido ¿Lo veis? Eso empuja El poste Que yo voy a utilizar Para llegar hasta este punto Y ahora en este punto A lo mejor Tengo que girar Ajá Vale Estamos ahí Y ahí Perfecto Perfecto Vale Sincronización Facilito este puzzle Bueno, la verdad Que no son complicadas Las tumbas Recuerdo que En Rise of the Tomb Raider Que por cierto Tenéis en la descripción Del vídeo El enlace A esa serie Las tumbas Eran algo más complicadas Vale Y ahora Me puedo dejar Que a través Venga Que se ha revisto La Tera de 3 A ver Mira Mapas de tesoros Vale A ver Asco de competición Mira No sé cómo Pero tengo que convencer A los demás De que tenemos que usar La lancha Para adentrarnos En la isla No para alejarnos De ella Sobre todo A Reyes Quiero ver A la mano Vale 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 Os dije antes Que las flechas De Napalm Parecían flechas Explosivas No, no Las explosivas Son estas Estas simplemente Son flechas de fuego Pero que Que se esparcen Al impactar Vale Estas son las explosivas Precisión Aguente en el daño Ah Pues las mejoras Que se me han debloqueado En el arco Son buenísimas A ver si consigo Más restos A ver la pistola Echemos un vistazo Que también tenemos Mejoras A ver Tenemos Cargador de gran capacidad Vale Cañón pulido Y ya está Venga El cargador Vale Dos diarios Nos faltan Para tener todos los diarios De donar Venga Vámonos De aquí Esta tumba Ya está hecha No sé Si me dejará Hacer un viaje Un viaje rápido Hasta la otra tumba En la que nos quedaba Pendiente el camino De Endurance Y ya lo hacemos Y nos la quitamos Del medio Lo que pasa Que Es que no recuerdo Realmente Si ahí había Campamento de viaje rápido ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? Puedo ir por aquí Bueno Aquí no hay enemigos Está todo tranquilo Vale Nos ha dado las recompensas Las ubicaciones De las Bueno De los coleccionables En el mapa Venga Salgamos ya de aquí Vale Vamos a echar un vistazo Al mapa Hacer un punto elevado Por aquí mismo Vale Hay muchas cositas Por coger Vale El problema Es que La tumba Que habíamos desbloqueado Estamos aquí A la de esta Claro La otra A lo mejor Pertenece A la otra zona Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir un momento Al campamento A ver si me deja hacer Un viaje rápido A ver Player naufragio Bosque de la cima Cavernas No No me deja hacer Bueno Pero se ve ahí Se ve ahí Que tenemos la tumba Bueno Pues sabéis lo que vamos a hacer Voy a ir a hacer esa tumba Pero para que no se nos haga pesado El viaje hasta allí Lo que voy a hacer es Pegarle un cortecillo al vídeo Y cuando estemos en la entrada de la tumba Volvemos Bueno amigos Pues ya estamos aquí En la entrada de la tumba Tal y como os comenté Le he hecho un pequeño cortecillo al vídeo Para que sea Pues Menos pesado Ver el viaje hasta aquí No es que estemos muy lejos De hecho estamos Fijaos Estamos aquí en esta zona Voy a quitar el punto de ruta Y el campamento de la playa Está aquí O sea que tampoco es que estemos demasiado lejos Pero bueno Venga Vamos a hacer esta tumba Porque no quiero avanzar Sin hacerla Ya sabéis que Bueno Aparte de ver la historia Y disfrutar la historia del juego Quería Pues las tumbas Que son esos pequeños puzles Hacerlas todas Y bueno Yo luego ya fuera de cámara Cojo coleccionables y ni más Y los desafíos Que bueno Que tampoco suelen ser Quemar cosas Conseguir pequeños objetos Nada del otro mundo Venga Vamos a ver Dónde Dónde vamos a terminar Acabando De llegar A ver Bueno aquí veo cosas A ver Aquí puedo quemar Que me dé restos Que maten falta Que ahora tengo habilidades Nuevas de bloqueadas Y una reliquia Tenemos aquí Mire Tenemos un puntabilidad nuevo Genial Hay una foto de dos niñas Cartera degastada El dueño de la cartera Era padre Los nombres de las niñas Milly y Coco Las de los juguetes ¿Qué le pasó A esta pobre familia? Milly y Coco Vale Muy bien Venga Pues entremos Que Mira Esta taquilla La podemos abrir La podemos abrir Usando el pico Vamos Dale duro Venga restos A ver ¿Qué más hay por aquí? Está bien escondida Esta tumba ¿Eh? Vale Cripta inundada Venga Aquí vamos El campamento Que tenemos un puntabilidad Que lo voy a coger ¿Dónde lo voy a coger? Aquí me queda Nada más que el de cartografía Que no lo quiero usar De momento Pues este mismo Destreza con la pistola Vale Chica lista Vale A ver Una cripta Inundada Esto era parte Del centro De investigación Sí Mira aquí Sí que te digo Que encienda Las tormentas Sí porque Si de poner Estas instalaciones Llevaría lo suyo Aquí Un botón Vamos a activar Todavía tiene energía ¿Cómo es posible? Pues ya lo ves Mira Vale Vamos a hacer la cama Vale La tumba está Allí Allí Donde está el número 2 Encima Allí hay que alcanzar ¿Qué problema Vemos aquí? Pues que el agua Tiene electricidad Cuando pegamos ahí Nos llevamos fritos Y no es plan ¿Vale? Aquí hay que ser ¿Vale? Vale Aquí lo que hay que hacer Es uso de esa balsa Por lo que veo Vale Está atascada Vamos a ver ¿Qué le pasa a la balsa? Eso Monizó por las cometas Voy hasta arriba Ah, mira Mira Esto es lo que pasa Que está atada Vale Ahora la balsa Se puede mover Vamos a disparar Desde aquí Tal y como era Inicialmente nuestra idea Vale Ahora sí se mueve Si sentamos a la balsa Amigo Eso es lo que está haciendo Claro Eso es lo que está consiguiendo Que tenga Electricidad Es una especie de Foco o algo así No sé Un motor eléctrico O algo Bueno Vamos a ver Ahí podemos Ampliar Amigo Lucas Vale Vale Me tiene que dar tiempo Me tiene que dar tiempo A llegar a donde Porque por ahí No puedo apoyarme Espérate un momento A ver Por ahí es Creo que debería tener Debería poder pasar Por allí Pero claro Para eso tengo que dar la vuelta Con lo cual Mira Vamos a hacerlo así Tranquilo Tranquilo Si ya sé cómo va Tiramos de la balsa Eso es Vamos a tirar otro poco Y ese punto Trae la balsa para acá Vale Incluso diría Que otro poco más Vale Ese es un buen punto Vale Ahora Desde aquí Ahí mismo Yo creo que nos va a dar tiempo Eso es Y eso es Vale Vale La balsa tenemos que traerla hasta aquí Para que todo quiera Vamos a ir tirando de ella Porque Si yo ahora mismo Tiro de ahí A ver Para dar tiempo A pasar rápidamente Yo creo que sí Vale Yo creo que sí Me da bien Venga Tira Vamos Salta Y salta Bien Hemos llegado hasta este lado Vale Vamos a jalarlo a seguir Un momento A ver Estamos en esta zona A ver A lo mejor por aquí hay algún interruptor Para cortar la corriente Pues No Y no hay ningún agujero para subir arriba Vale Con lo cual Con lo cual ¿Dónde podemos atar? Eso hay que atarlo a algún sitio Quizá en la propia balsa Podríamos atarlo A ver Hay que atar algún sitio Para que el El motor eléctrico ese No esté A ver A ver Si yo ahora salto Por ejemplo Por aquí Vale Es que ahí no puedo subir Ah Vale Ya lo he pillado Fácil ¿Verdad? Eso es Simplemente Hay que hacer Que no caiga Vale Parece que está estable Si salto Se mueve Pero no se cae Vale Pues ya no hay electricidad En el agua Con lo cual Genial Ahora puedo pasar Por este hueco de aquí Creo yo Sí Vale Vamos para arriba Fijaos Y otra vez La estatua de Hímico Aquí Bueno Vamos a ver Si hay algo Por aquí Vale Vale Intelecto superior Chavales Intelecto superior Ya son unos cuantos urbiles Que nos hemos echado Al cuerpo Venga Tenemos un punto de habilidad ¿No? ¿No me ha dado el punto de habilidad? Juraría que me había dado un punto de habilidad Lo que sí tenemos Mira Son trescientos y pico de restos Ah pero no necesito Seiscientos cincuenta Y seiscientos cincuenta No tengo para arco A ver el resto de las armas Siete, siete Un C-11 La pistola La pistola Me falta esta Que son cuatrocientos No tengo suficiente Qué lástima Qué lástima Bueno Pues nada amigos Yo creo que Vamos a volver Aquí parece que En el mapa Me ha dejado Me ha apuntado algo Tesoro GPS Sí Pero eso es dentro De la tumba Lo que queda Lo conseguiré yo Fuera de cámara Vamos a volver Sobre nuestros pasos Y de ahí Acampamento Espacio Vale Esta vez lo vamos a hacer Por el modo rápido Aquí ya cogí todo ¿Verdad? Es que esta Esta cripta Está Pero muy bien Oculta ¿Eh? ¿Dónde salgo aquí? A ver No se ve bien Ah Mira Claro Por aquí entré Y aquí un saltito Hay que hacer Sí Vamos Que no No es de fácil acceso Ni mucho menos Vale Por ahí puedo bajar Aquí viene Ahí está Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Pues Desde aquí Puedo lanzarme Sí Es lo que voy a hacer De hecho Yo creo que llegaré Un salto A ver No Pero menos mal Que he caído Más o menos bien Estupendo Mira Ah bueno Pero no es una mina Es una Es una boya Vale Desde aquí ¿Hacia dónde? Pues desde aquí A ningún sitio Porque tengo que ir Por el otro lado A no ser que me deje caer El agua Pero No tiene muy buena pinta Eso de dejarse caer El agua A ver No Pues tengo que dar la vuelta Pensé yo que sí Que era por aquí Pero No No lo es Claro Era esa la cuerda Que tenía que haber cogido Bueno Pues nada No pasa nada Desde aquí Salto aquí Y desde aquí Ahí Uf Justo Y desde aquí Aquí Ya estamos A través de la playa A ver al cangrejo Si le puedo dar con el pico No Se escurre el condenado Bueno Si no recuerdo mal Había una puerta aquí Que podía abrir Con la última mejora Que tenemos Que a lo mejor La historia Me conduce por ahí Vamos a ver Sí Efectivamente Esa es la puerta Pero yo creo que Tengo que ir por ahí Continuar Nuestra aventura Bueno Pues la voy a dejar abierta Ya que estoy aquí Estupendo Estupendo A ver Que tenemos aquí Mira Con el pico Podemos abrir aquí Pues Una especie De montacargas Vale Comienza a escalar Gracias a la base de investigación Bueno Pues Me parece un punto Idóneo Para dejar el capítulo De hoy Aquí lo vamos a dejar Amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Un minutillo Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y citaros En el próximo capítulo De nuestra serie De Tom Raider Ya sabéis Edición definitiva Para Playstation 4 Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video